El Gobierno Provincial resolvió rechazar el intento del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador con Agopare de proponer una enmienda al artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando manifiesta que la elección del prefecto o viceprefecto debe analizarse mediante votación popular de los habitantes de los sectores rurales de los cantones que la conforman. Se hizo el análisis de ese ensayo que se ha lanzado para cambiar la Constitución de la República y les hemos demostrado que no se trata de ninguna enmienda, sino más bien sería una reforma constitucional y para las reformas constitucionales hay la obligación de hacer una consulta popular. Las leyes se deshacen como se hacen, la Constitución fue aprobada en una consulta popular, el pueblo ecuatoriano lo aprobó la Constitución que está en vigencia y ese mismo pueblo tiene que ser el que también haga las reformas, no así las enmiendas que se le puede hacer a través del Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional. Los gobiernos provinciales se encargan de representar a las provincias, sus competencias están claramente establecidas en la Constitución y estas son promover y ejecutar obras de alcance provincial en vialidad, ambiente, riego, manejo de las cuencas y micro cuencas, planificación territorial, fomento productivo y gestión de cooperación internacional. Si esta es una propuesta de las juntas parroquiales, y solo las parroquias rurales van a elegir al prefecto, desaparecerían ya las juntas parroquiales y verán que la propuesta sale desde las juntas parroquiales, entonces a veces son ensayos como resultado no de un análisis serio, sino de una calentura política desgraciadamente y a veces movidos por intereses personales. Bajo este criterio nosotros no estamos de acuerdo, no estamos respaldando a la Conagupare, ni nacional, ni peor, Inbabura. Nosotros respaldamos las elecciones de los prefectos en todas las provincias, ¿por qué tiene que haber esa marginación de que solamente el sector rural tenga que elegir un prefecto? Realmente es una posición muy incómoda lo que está pasando, porque los señores de la Conagupare no podrían tomar esa decisión, no podrían llevar ese pedido al señor presidente de la República hasta la Asamblea, no podrían hacer eso porque a nosotros no nos han preguntado si estamos de acuerdo, entonces desde ese punto de vista nosotros sí vamos a respaldar el pedido del señor prefecto. Trabajamos en proyectos integrales que benefician tanto a lo urbano como rural, destacó el prefecto Pablo Jurado. Prefectura de Inbabura, el pueblo nos inspira.